que amigos estamos regresando acá al estadio Allen Rilloni Suárez para la segunda parte entre el equipo San Juan de Grecia y el equipo de selección Canoas está ganando San Juan uno por cero anotación de Didier Alvarado en la primera parte ya está el referente principal señor Jonathan Naranjo en el centro del terreno de juego va a ser el equipo de San Juan que mueva la pelota en esta segunda parte se reportan dos cambios en el equipo de selección Canoas ingresa el número 20 José Rodolfo González y también el número 6 en el equipo de selección Canoas el número 6 Steven Alberto Arias son los dos cambios en esta segunda parte en el equipo de selección Canoas moviendo el banquillo Edgar Gómez el técnico del equipo de selección Canoas el popular Gega así que se hacen las dos variantes entonces en el cuadro de selección Canoas todo listo todo preparado para dar inicio entonces a esta segunda parte acá en el Allen Rilloni Suárez de Grecia va a ser el equipo San Juaneño que mueva la pelota en esta segunda parte está ganando uno por cero el juego vamos a los últimos cuarenta y cinco minutos de este encuentro fútbol de la segunda vez cuando en este momento atención atención se inició la segunda parte en el Allen Rilloni Suárez juegan San Juan de Grecia y el equipo de selección Canoas gana San Juan uno por cero en el marcador de constructora hermanos H&J Alfaro Chávez allá el balón se escapó por la raya lateral para un saque de manos ese saque de manos para el equipo de San Juan de Grecia que me parece hacia la instancia ingresa igual que como salió en la primera parte sin ningún cambio por parte de su técnico Henry Alfaro en el equipo de San Juan de Grecia ya dominando el equipo sanjuaneño el balón lo pierde en el centro del terreno de juego ataca el equipo de San Juan recorta bien el capitán Juan Alejandro García balón que le queda nuevamente el equipo de San Juan de Grecia envían balón de profundidad va a llegar el guardameta el guardameta del equipo de selección Canoa se deja la pelota y sale jugando ahora rechaza con todo Ronald Andrey Zamora ahí amarilla se viene amarilla para el jugador de San Juan algo escuchó al referente principal que no le gustó y se gana entonces la tarjeta amarilla del jugador de San Juan Andrey Agüero en el segundo pintado de amarillo en esta en este juego hubo otro en la jugada de penal en el equipo de selección Canoas así que de momento dos tarjetas amarillas una para cada bando cuando allá va a hacer el saque el guardameta del equipo de selección Canoas allá dominando el equipo de San Juan en el centro del terreno de juego ahora avanza la escapada allá por aquel sector izquierdo el jugador de San Juan allá cuando le llegan bien a la marca le quitan la pelota cuando ya se preparaba a hacer su remate el sanjuaneño el balón se lo envían por la raya lateral para un saque de manos ese saque de manos para el equipo de San Juan cuando ya tenemos en el tiempo tiempo de constructor hermanos H y J Alfaro Chávez el tiempo es de 12 minutos en esta segunda parte el marcador es de 1 por 0 sigue arriba el equipo de San Juan de Grecia ante selección Canoas defensores y atacantes en el área se viene el saque de esquina allá balón elevado que va a llegar totalmente a este sector izquierdo del guardameta balón pasado se escapa por la raya lateral fue más bien la raya final para un saque de puerta saque de puerta para el equipo de selección Canoas gracias a todos y cada uno de los amigos que están en sintonía de esta transmisión especial de futbolando y más acá desde el Allen Rilloni Suárez la casa del municipal Grecia que hoy es la casa del equipo de San Juan de Grecia allá con la pelota la pelea durosamente el equipo de selección Canoas y el equipo de San Juan balón que recorta allá va y viene en el centro en el corazón del terreno de juego allá viene rechazando con todo la parte baja del equipo de selección Canoas mete en balón de profundidad recorta bien el jugador Zamora en el equipo de San Juan de Grecia nuevamente el balón ahora para este número 11 se trata de Mauricio Gerardo Marín allá tratando de buscar Marín viene el balón al centro ahí trataba de rechazarse viene el remate atajada por parte de Luis Carlos Zamora guardameta del equipo de San Juan que le quita la oportunidad al jugador de selección Canoas ahí cuando remataba excelente la intervención por parte de Luis Carlos Zamora envía el balón por la raya final para un saque saque de esquina saque de esquina para este equipo de Canoas que entra con otra mentalidad en esta segunda parte ahí viene el golpe de cabeza el balón se va a escapar por la raya final para un saque de puerta para el equipo sanjuaneño Luis Antonio Barrantes Castro candidato a diputado por el partido somos su voto a diputado por el partido somos con Luis Barrantes diputado experiencia y capacidad comprobada allá saliendo el equipo de San Juan de Grecia por aquel sector izquierdo lanza mete balón de profundidad va a llegar primero el jugador de Canoas Jerry Ruiz rechazando balón que logra controlar el equipo de San Juan le hace la falta y es el tiro libre para el equipo sanjuaniño llantera barrio latino 20 reparación de llantas nuevas y de segunda bajo precio venta de aros auto decoración auto decoración y todo en calcomaneas remate gol 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 del equipo sanjuaneño tremendo remate por parte de André Agüero el balón se le coló en el marco al guardameta Alan León para decretar entonces en seis minutos de esta segunda parte el dos por cero dos por cero gana el equipo de San Juan de Grecia a selección canoas tremendo remate potente remate por parte de André Agüero que dejó sin ninguna opción al guardameta León en el equipo de selección canoas y en seis minutos de esta segunda parte el equipo sanjuaneño ya gana dos por cero ante selección canoas es que les estaba contando acerca de llantera barrio latino que le vende y le repara sus llantas nuevas y de segunda a bajo precio venta de aros autodecoración y todo en calcomanías repuestos para motos allá cuando está atacando nuevamente el equipo de San Juan es sorprendido en posición adelantada así que llantera barrio latino abierto de lunes a sábado de siete de la mañana nueve de la noche y los domingos de ocho de la mañana cinco de la tarde llantera barrio latino quinientos metros oeste del mall plaza grecia carretera azarchi jocelyn alfaro rodríguez bien san juan un saludo para henry alfaro el entrenador el saludo por parte de jocelyn alfaro rodríguez encuentro detenido doce jugadores se reciben ahí la atención cuando acá pega un fuerte una fuerte brisa donde estamos ubicados vamos si se puede dice rosario vargas camacho así que dos por cero arriba san juan de grecia ante selección canoas así que ganando de momento el juego el equipo san juaneño acá en el rilloni suárez de grecia balón por la reya lateral ese saque de manos para el equipo de selección canoas allá tratando de dominar la pelota mauricio marín envían balón hacia adelante allá buscando a los jugadores del equipo de selección canoas precisamente ese juan carlos delgado allá se va a dar la vuelta remata el balón se va totalmente desviado a un costado del marco de san juan de grecia soluciones industriales z y r especialistas en cortes y dobles de lámina en diferentes tipos de material soluciones industriales z y r teléfono 24 44 14 10 soluciones industriales z r en grecia contigo al condominio montezuma en altos de peralta en grecia también hogar centro víctor vargas todo en electrodomésticos y mucho más hogar centro víctor vargas teléfono 24 94 69 68 whatsapp 84 0 2 99 99 hogar centro víctor vargas facilitamos su vida allá nuevamente el equipo de san juan que se iba en ataque viene ahora la respuesta por parte del equipo de selección canoas que está abajo en el marcador 0 por 2 cuando se reporta acá una variante en el equipo de san juan va a ingresar el número 14 en el equipo de san juan se trata de michael andrés villalobos michael andrés villalobos ingresa al terreno de juego está abandonando me parece a la distancia es el número 11 si es jimmy jose rodríguez que sale de cambio entonces en la primera variante en el equipo de san juan de grecia en esta segunda parte acá en el allen villalobos de grecia ya se va a cobrar el saque de manos por parte del equipo de selección canoas ya quedándose con la pelota agüero envía balón hacia adelante buscando a didier alvarado sigue alvarado allá con la pelota ya en el área del equipo de canoas allá sale rechazando con toda la parte vaca del equipo de selección canoas enviando el balón por encima de su marco el defensor para un saque de esquina antes están pitando alguna incidencia por parte del jugador de san juan entonces se viene el saque de puerta el saque de puerta para el equipo de san juan de canoas más bien allá ahora es el equipo de canoas tratando de irse en ataque allá por aquel sector de hecho era precisamente juan carlos delgado el balón se va por la raya lateral para un saque de manos saque de manos para san juan de grecia ya en defensa dominando la pelota ahora envía balón hacia adelante allá recorta la parte vaca del equipo de selección canoas precisamente steven jose solano envía el balón por la lateral ya se cubrió por parte del equipo san juaneño que está luchando en busca de una segunda anotación acá en el perez conejo viene balón al área ahí no llega ninguno a cerrar la jugada balón pasó por todo el frente del marco del guardameta león en otra aproximación por parte del equipo de san juan que cada vez se llega con mayor peligro al marco de selección canoas ahí se va a venir otra variante es lo que están autorizando por parte de el equipo de selección canoas va a ingresar daniel gerardo gonzález en la variante entonces sale el número siete se trata de juan carlos delgado ingresa entonces daniel gerardo gonzález el número veintiuno en el equipo de selección canoas así que edgar gómez moviendo su banquillo en procura saludos al mexicano nos dice mi quima vargas vargas saludos mi quima ahí en la sintonía de nuestra transmisión así es mexicano no nada más que andamos dándonos un paseíto allá por tierras mexicanas aprovechamos para saludar agencia de viajes mici travel y excursiones ribera por ese estupendo viaje que nos dieron allá toda la semana por tierras mexicanas la pasamos de lo más bien disfrutando allá el suelo mexicano y precisamente allá remataba germán berrocal balón se va por la raya final hubo desvío ese para el equipo de san juan hubo desvío por parte del equipo de san juan ese saque de esquina entonces para selección canoas así que franklin barquero castro también dice saludos desde new jersey mi amigo arriba san juan así que para franklin barquero castro los saludos diego méndez también diego méndez al faro ahí nos envía saludos saludos para usted también diego en la sintonía acá de futbol y además viene balón allá que se lo deja bien el guardameta luis carlos zamora número 12 camisa amarilla esta mañana acá en grecia ya viene atacando el equipo de san juan de grecia con didier alvarado llega primero allá rematando hace gol 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 san juaneño cae cae el tercero en 15 minutos de esta segunda parte así que fue el capitán precisamente Juan Alejandro García que llegó a definir ahí la jugada que inició Didier Alvarado así que tres por cero en el marcador gana San Juan al equipo de selección canoas excelente resultado para este equipo san juaneño en su segunda participación llegando ya a cuatro puntos en la tabla de clasificación así que tres por cero el equipo san juaneño derrotando a selección canoas acá en el área en Región y Suárez allá cuando ataca el equipo de selección canoas dice Don Jonathan en naranjo que el jugador de canoas envió el balón por la raya final así que es el jugador de canoas ya se cobró el tiro libre por parte del equipo de San Juan que está ganando y está gustando en esta mañana acá en el Allen Rillón y Suárez derrotando tres por cero al equipo de selección canoas equipo que se se metió a ese equipo de selección canoas de último momento en este grupo igualmente que el equipo de ciruelas luego de apelaciones excelente vamos San Juan dice vamos a ver quién qué se me hizo bueno por ahí perdí el mensaje de los amigos la gran cantidad de amigos que están en la sintonía nuestra disfrutando este encuentro entre los equipos de San Juan de Grecia y el equipo de selección canoas repito el marcador de constructora hermanos H&J Alfaro Chávez el marcador es de 3 por 0 gana San Juan a selección canoas en el tiempo tiempo de juego 18 minutos ya marcamos 18 minutos de esta segunda parte cuando sigue dominando el equipo de San Juan ahí es sorprendido en posición adelantada el jugador es sanjuaneño y se viene el saque de puerta saque de puerta para el equipo de selección canoas Luis Antonio Barrantes Castro candidato a diputado por el partido Somos su voto a diputado por el partido Somos Luis Barrantes diputado experiencia y capacidad comprobada allá vamos a ver están indicándole al guardameta León que es en otro sector donde debe de ejecutar cuando creo que se prepara otra variante si en el equipo de San Juan de Grecia allá vemos un número 20 es Carlos Alfredo Bando acá lo tenemos Carlos Alfredo Bando que estará ingresando apenas de la orden el referee principal allá cuando trata de dominar es fuerte el viento que está haciendo el día de hoy acá en este sector donde estamos ubicados así que se viene entonces la variante en el equipo sanjuaneño ingresa es el número 20 Carlos Alfredo Bando vamos a ver de quien se trata entonces el jugador que abandona ya lo vemos así que es la segunda variante en el equipo de San Juan número 3 Mauricio Garita así que abandona Mauricio Garita en el equipo en el equipo de San Juan y a las 5 5 de la tarde el día de hoy a propósito hablando de México la selección de Costa Rica a las 5 de la tarde será jugando con la selección mexicana allá en el colosolo el coloso de Santa Úrsula el mítico estadio azteca a ver cómo le va hoy a la selección de Costa Rica ante esa selección mexicana precisamente allá comentando con los amigos mexicanos de fútbol me decían que que otro hace caso no no vuelve a ver es lo que dicen los mexicanos allá en su tierra vamos a ver qué pasa el día de hoy vamos allá el equipo de San Juan saliendo en su retaguardia tratando de salir Didier Alvarado allá gana la pelota el equipo de selección Canoas viva Zaprisa dice Álvaro Hernández que está en la sintonía así que el saludo de parte de Fútbol Leando y más en esta transmisión especial para todos y cada uno de los amigos que están en nuestra sintonía acá siguiendo al equipo del Atlético San Juan de Grecia que que les comentaba que ahora es líder de mantenerse este resultado sería el líder de su grupo por Alajuela estaría llegando a cuatro puntos el equipo sanjuaneño se quedan con un punto el equipo de Sarchi también con un punto el equipo de San Rafael de Poas también con un punto el equipo de San Ramón Fútbol Club y sin puntuar estaría este equipo de selección Canoas y el equipo de Ciruelas Fútbol Club en lo que es este grupo uno del fútbol de Alajuela de la segunda B del Inafo así que de momento acariciando el liderato del equipo de San Juan de Grecia en su segunda participación en el torneo llegando a cuatro puntos este equipo del técnico Henry Alfaro que hoy es casa acá en el estadio Allen Rijoni la casa del equipo municipal Grecia allá el balón se escapó por la raya lateral ese saque de manos ese saque de manos cuando hay otra variante vamos a ver qué están indicando por ahí mientras yo les cuento que llantera barrio latino venta y reparación de llantas nuevas y de segunda bajo precio venta de aros autodecoración y todo en calcomanías repuestos para motos abierto de lunes a sábados de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde llantera barrio latino 500 metros oeste del mall plaza grecia carretera azarchi tenemos en el tiempo tiempo de juego 24 minutos el tiempo de juego de constructor hermanos hij alfaro chávez el marcador es de 3 por cero de 3 por cero a favor del equipo sanjuaneño que está arriba en el marcador 3 por cero ante selección canovás y agarrar los papelitos porque este fuerte viento se los quiere llevar allá envían balón hacia adelante precisamente es allá dominando la pelota aaron daniel cordero retrasa balón ahora para jürgen en miranda ya envía balón al área sale bien el guardameta luis carlos zamora y se deja la pelota ya hizo su despegue balón allá que trata de dominarla el jugador de sanjuán le llegaba la marca el jugador jürgen miranda hubo falta y ese para el equipo de selección canoas voy a ingresar un número 19 en el equipo de selección canoas no lo tengo acá en lista así que ingresa este número 19 sale el número 5 dicen Steven José Solano así es entonces en otra de las parientes en el equipo de selección canoas canoas ahí Edgar Gómez el popular Gega haciendo movimientos en el banquillo en procura de por lo menos hacer el descuento en el marcador ya que está perdiendo 3 por 0 ante el equipo sanjuaneño allá está robando la pelota el equipo de sanjuan se viene en ataque se viene el remate ahí por parte del jugador de selección canoas precisamente era Jürgen Miranda recorta ahora el equipo de sanjuan que se viene ahora en contra ataque viene el contra ataque por parte del equipo de sanjuan ahí en los cilinderos del área vamos a ver que hace este número 10 en el equipo Jairo Steven Lizano ahí trataba de hacer la jugada con Carlos Alfredo Obando es sorprendido en posición adelantada y el balón se le escapa al jugador de canoas para un saque de manos ese saque de manos que va a ejecutar Zamora en el equipo de sanjuan de grecia aumenta el balón por la raya lateral va a ser nuevamente ronald zamora ronald andrey zamora a ejecutar el saque de manos ahí está comentándole algo al banquillo de canoas ya se reanuda el juego allá quitando la pelota el jugador de selección canoas con este recién ingresado José Rodolfo González ahora envían nuevamente balón hacia adelante para el equipo de sanjuan de grecia recortando nuevamente el equipo de selección canoas tratando de enviar balón hacia adelante para el recién ingresado este número 21 ahí llega bien la parte baja de selección canoas recortando y enviando balón hacia adelante el equipo de sanjuan que se viene en contraataque se viene en contraataque el equipo de sanjuan allá uno dos se mete al área remata el balón se va desviado en otro ataque por parte del equipo de sanjuan de grecia cuando en este momento el refer principal jonathan naranjo gómez está indicando que vamos a la hidratación cuando ya tenemos 28 minutos 28 minutos en esta segunda parte en el tiempo en el tiempo de constructor hermanos hij alfaro chávez el marcador es de 3 por 0 3 por 0 está ganando sanjuan al equipo de selección canoas anotaciones de didier alejandro alvarado también de andrey agüero y de juan alejandro garcía las anotaciones entonces por parte del equipo de sanjuan de grecia el equipo turquesa está ganando acá en el allen rilloni suárez de grecia y yo les cuento que llantera barrio latino venta y reparación de llantas nuevas y de segunda bajo precio venta de aros autodecoración y todo en calcomanías repuestos para motos abierto de lunes a sábados de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde llantera barrio latino 500 metros oeste del mall plaza grecia carretera azachi allá están ingresando los jugadores nuevamente el terreno de juego ya se cumplió el minuto de hidratación luis antonio barrantes castro candidato a diputado por el partido somos luis barrantes diputado experiencia y capacidad comprobada allá moviendo la pelota el equipo de san juan en defensa dándole buen tratamiento al balón en esta segunda parte en procura de ampliar la diferencia ya se mete al área el jugador es de san juan llega primero golpeando de cabeza al defensor del equipo de canoas envía el balón por la raya final para un saque de esquina para el equipo san juaneño soluciones soluciones industriales ZR especialistas en cortes y dobles de lámina en diferentes tipos de material soluciones industriales ZR teléfono 24441410 en Grecia contigo al condominio Montezuma en altos de Peralta soluciones industriales ZR se va a cobrar el saque de esquina defensores y atacantes en el área vamos a ver que sucede allá le queda al san juaneño con alguna dificultad no pudo acomodar la pelota para hacer su remate sale ahora rechazando con toda la parte baja del equipo de san juan ahora es Perrocal que pierde la pelota con el capitán García en el equipo de san juan ahí la hace bien el jugador es san juaneño el balón se va a escapar por la raya final para un saque de puerta el saque de puerta de hogar centro Víctor Vargas todo en electrodomésticos y más hogar centro Víctor Vargas teléfono 24 94 69 68 whatsapp 8402 99 99 hogar centro Víctor Vargas facilitamos su vida allá avanzaba el equipo de canoas le cometen la falta y ese tiro libre ese tiro libre entonces para el equipo de selección de selección de canoas en el tiempo y marcador allá se viene el remate por parte del jugador de canoas que controla bien el guardameta Luis Carlos Zamora camisa 12 en su espalda en el equipo de San Juan de Grecia en el tiempo y marcador tiempo y marcador 32 minutos el marcador es de 3 por 0 gana San Juan de Grecia a selección canoas en el tiempo y marcador de constructora hermanos H&J Alfaro Chávez allá cuando sigue el equipo San Juaneño enviando balón hacia adelante que va a llegar fácil a manos del guardameta Alan Andrés León vulnerado en tres ocasiones por parte del equipo San Juaneño allá avanzando nuevamente el equipo de selección canoas el balón parecía que se le escapaba ahí sale bien la parte baja del equipo de San Juan ahí la entrega mal se viene el contrarremate que pega en el jugador de San Juan nuevamente tratando de quitarse hombre de encima tratando de hacer el descuento el equipo de selección canoas se viene el remate va totalmente desviado el balón para un saque de puerta a favor del equipo de San Juan de Grecia allá está entregando mal la pelota el equipo de San Juan está el balón quedándole al equipo de selección canoas ahí en el semicírculo del área le cometen la falta y ese tiro libre entonces hay tiro libre a favor del equipo de selección canoas que en estos minutos está tratando de buscar el descuento en el marcador ya que está perdiendo 3 por 0 ante el equipo de San Juan en el fútbol de la segunda B de Linafa así que se va a venir entonces el remate por parte del equipo de selección canoas frente a la pelota Mauricio Marín también el número 8 barón Daniel Cordero parece que va a ser Marín el que remate va a ser Cordero más bien lo hace Cordero balón que pega ahí en la barrera se va desviado por la raya final para un saque de esquina el saque de esquina entonces para el equipo de selección canoas viene el saque de esquina balón al área allá despejando la parte baja del equipo de San Juan ahí se mete al área viene contra remate de espaldas a Marco ahí rechaza 1 a 2 el cuadro de San Juan de Grecia balón que llega en poder nuevamente de selección de canoas ahí Luis Berrocal Ginesta nos dice qué división es esto es fútbol segunda vez de Linafa lo que antes era la primera división aficionada ahora se llama segunda vez de Linafa por el ascenso al fútbol de la liga de ascenso allá atacando nuevamente el equipo de San Juan balón que pega en el defensor de canoas se va por la raya lateral de la raya final más bien para un saque de esquina a favor del equipo de San de San Juan de Grecia dale canoas dice Michael Mora gracias nos dice Luis Berrocal cristian cristian venegas cristian venegas no está jugando por ahí para contestarle a los amigos que nos están chateando en esta mañana acá en el allen rilloni suárez la casa del equipo de San Juan de Grecia balón que llega allá a manos del guardameta alan andrés león guardameta del equipo de selección canoas acá nuevamente el equipo de selección canoas por intermedio de areón daniel cordero entregaba para german berrocal se va a venir una tarjeta amarilla y por la falta a german berrocal ahí la tiene en la mano ya le mostró la tarjeta amarilla entonces el referee principal señor jonathan el naranjo al jugador sanjuaneño es para el capitán precisamente juan alejandro garcía capitán del equipo de San Juan de Grecia se viene entonces el tiro libre en en el campo de San Juan a favor de selección canoas frente a la pelota está arón daniel cordero cuando se va a venir otra variante todavía no dan la orden ahí está un número 6 esperando entonces la orden del referee principal para ingresar al terreno de juego allá viene el remate por parte del jugador cordero que llega fácil a manos del guardameta Zamora guardameta del equipo de San Juan de Grecia dice tales San Juan con todo dice Anthony Barrantes allá peleando el balón el equipo de San Juan que se viene nuevamente en ataque ahí tratando de meterse al área ahí va a rematar lo hace ahí lo hace fácil débil balón queda nuevamente en poder del equipo de San Juan remate gol 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 sanjuan cuando marcamos 38 minutos de esta segunda parte cae el segundo gol en el equipo de San Juan por intermedio de Didier Alejandro Alvarado que remató su segundo personal en el juego para poner entonces el 4 por 0 4 por 0 arriba San Juan de Grecia ante selección canoas en el marcador de constructora hermanos H&J Alfaro Chávez así que goleado el equipo de selección canoas el día de hoy acá en el Allen Rilloni Suárez doblete por parte de Didier Alejandro Alvarado con el equipo de San Juan y ataca ataca el equipo de canoas allá se metía al área el balón se va por la raya final ese saque de puerta saque de puerta para el equipo de San Juan de Grecia hay variantes el 6 y el 7 en el equipo de San Juan vamos a anotar acá las variantes 6 y 7 el 7 Joseph Mauricio Jiménez el 6 Winston Gerardo Monge sale el hombre del doblete Didier Alejandro Alvarado y vamos a ver el número de este que sale también en el equipo de San Juan el número 10 ahí lo divisamos allá cuando está atacando es sorprendido en posición adelantada sale también el 10 entonces Jairo Steven Lizano en la cuarta variante entonces por parte de Henry Alfaro técnico del equipo de San Juan de Grecia así que en el Allen Riggioni San Juan está ganando 4 por 0 al equipo de selección Canoas equipo de selección Canoas que está debutando en el torneo Mientras tanto San Juan es su segundo encuentro ya viene remate que se va totalmente desviado para un saque de puerta saque de puerta para el equipo de San Juan de Grecia Luis Antonio Barrantes Castro candidato a diputado por el partido Somos su voto a diputado es para el partido Somos con Luis Barrantes diputado experiencia y capacidad comprobada dice allá nos está preguntando en el chat Rosario Vargas Camacho de casualidad no sabe a qué hora juega Sarchi Poas el que juega es el comité de deportes de Poas ante Naranjo ese partido está para las 11 de la mañana Sarchi no tiene actividad el día de hoy así que es lo que le podemos informar ahí a Rosario Vargas Camacho que nos está preguntando por el equipo Sarchi que no tiene actividad en esta jornada que se estará por cierto reanudando la próxima el próximo fin de semana no hay juegos debido a las selecciones estarán volviendo entonces hasta dentro de 15 días la actividad en el fútbol de la segunda B de Linafa saludamos a Rebeca Quesada Alfaro saludos para Canoas vamos San Juan son unos campeones se dice Jocelyn Alfaro Rodríguez parte de la gente que interactúa con nosotros a través del chat en esta transmisión especial de futboliendo y más acá en el Allen Rilloni Suárez cuando tenemos en el tiempo y marcador cuando se viene una fuerte ráfaga de viento por acá donde estamos ubicados en el tiempo y marcador de constructora de constructora hermanos HIJ Alfaro Chávez el tiempo 43 minutos 43 minutos de esta segunda parte el marcador es de 4 por 0 si 4 por 0 así como lo oye 4 por 0 derrota San Juan de Grecia a selección Canoas allá tratando de darle dirección a la pelota de cabeza el jugador de San Juan precisamente Josep Mauricio Jiménez que ingresó en esta segunda parte allá retrasando su defensor hacia su guardameta y van a llegar a presionar a meter presión el equipo de San Juan salen airados los jugadores de Canoas por intermedio de este número 11 es Mauricio Marín entrega para el 14 se trata de Michael Vinicio Ruiz ahí tocando la pelota el equipo de selección Canoas que ha sido vulnerado 4 ocasiones ahora hay falta por parte del jugador San Juaneño así que pintan de amarillo al jugador San Juaneño creo que fue vamos a ver número 8 Carlos Esteban Alfaro que se ganó entonces la tarjeta amarilla en este juego ya nos acercamos al minuto 45 de esta segunda parte todo parece indicar con este marcador pero todavía quiere más el equipo de San Juan allá tratando de llegar a la quinta anotación y no hay quinto malo dice del adakio vamos a ver si en estos minutos el equipo de San Juan logra esa quinta anotación así que 4 por 0 arriba San Juan ante el equipo de selección Canoas ya en los 45 minutos de esta segunda parte ahora hay pito por parte del señor Jonathan Naranjo Gómez el referee principal y ese para el equipo de San Juan el balón se va a escapar allá por la raya final ese saque de puerta ya estamos entonces en la recta final del juego San Juan de Grecia acariciando la cima de su grupo tiene 4 puntos 4 puntos el equipo de San Juan de Grecia es el líder de su grupo de momento allá cuando avanza nuevamente el equipo San Juan en procura de esa quinta anotación vamos a ver si le llega ahí se da la vuelta remate llega fácil a manos del guardameta León en el equipo de selección Canoas allá el balón en el círculo central del terreno de juego es el equipo de selección Canoas en las últimas intentonas de esta se vino remate allá violento por parte de selección Canoas cuando atención atención finaliza finaliza el juego acá en el Allen Rilloni Suárez ha ganado San Juan de Grecia 4 por 0 al equipo de selección Canoas 4 por 0 ha sido el marcador de constructora hermanos H&J Alvaro Chávez acá en el Allen Rilloni Suárez ha ganado el equipo San Juan 4 por 0 4 por 0 anotaciones doblete de Alejandro Albarato también André Agüero y Juan Alejandro García nosotros nos retiramos labor cumplida acá desde el Allen Rilloni Suárez así que terminamos gracias a Dios a todos ustedes y a nuestros patrocinadores por la confianza con las transmisiones de Futboleando y más 4 por 0 ganó San Juan de Grecia al equipo de selección Canoas será hasta la próxima bendiciones para todos